Hola, me da mega, mil mega fan de gusto saludarlos. Yo soy Brittany, es mi de gusto en televisión, estoy súper nerviosa. Pero estoy contenta también de saludarlos a todos ustedes desde mi tocaya, sí, captan. Yo soy Brittany y yo soy en Britannia, wey. Y bueno, ¿qué les puedo decir de mí? Si vos soy una persona súper profunda, cero superficial, yo creo que es importantísimo cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo, porque así como el sushi es el alimento del cuerpo, igual las compras y el shopping son el alimento del alma. Pero tipo, ese alimento pesa un bueno, pero no importa porque para eso está él, que no es que mi escolta o mi chofer es mi amigo, mi brother, mi confidente. Lo quiero, lo adoro, es mi persona favorita de la tierra. Les presento, tipo, ahí se me olvida su nombre. Rodrigo. Ah, Rodrigo. Soy súper, mega, ultra feminista. Amo y admiro a todas las mujeres, sobre todo a mi ídola de ídolas, Paris Hilton, que fue la que dijo, no es cierto que todas las mujeres bonitas somos brutas. También hay feas tontas. Ay, guau, me identifiqué mil, te juro. Hablo tanto, tipo, hablo inglés, español. Ah, y también soy bilingüe. Tipo, me preocupa muchísimo el medio ambiente. Me angustia mucho el calentamiento global, ¿sabes? Por eso siempre traigo conmigo varios cambios de ropa. Tipo, desde bufandas hasta minifaldas, porque se derrita el polo norte. Y yo con abrigo de mí, ¡hasta qué oso! O sea, mi papá no me da dinero. Cuando mucho me paga las tarjetas de crédito, pero un peso no me da. Y bueno, aprovechando que estamos aquí en las Olimpiadas, quise salir a las calles de Londres, tipo, para darme un baño de polo, porque hay muchísimos mexicanos, o sea, muchísimos prolis a los que amo con el corazón. Y me encantaría preguntarles cómo se lo están pasando. ¿Me acompañan? ¡Viva México! ¡México! ¡México! ¡Viva México! ¿Por qué te arreglas tan linda para venir a un partido de fútbol y a gritar y a hacer el oso? No, la que es linda es linda. Les juro que si no es por el sombrero y esto, ni cuéntame, ve que son mexicanos, ¿eh? Es la moda de los mexicanos cuando vienen al partido. Es divertida, es flashy. Pues yo pensaba que las Olimpiadas eran solamente gimnasia olímpica, gimnasia rítmica y todo ese tipo de cosas, pero nunca pensé que el fútbol fuera parte de las Olimpiadas. ¡Es increíble! Porque traes tu mascarita sagrada. Yo traigo mi máscara para demostrarles que el vólibol es para las mujeres. El fútbol para los hombres, para los niños y la lucha libre es de hombres. O sea, ¿se van a partir la p*** ahorita? No, no, repito. Bueno, pero tipo no estamos en las Olimpiadas para hablar de superficialidades. Hay que hablar de cosas más profundas, más tiernas, como el shopping. Y hablando de shopping, ¡quiero estrenar! ¡Quiero que me pongan mi abrigo rosa que me acabo de comprar para estrenar! Bueno, estamos en una zona que se llama Piccadilly Circus, ¿ok? Cuando me trajeron de chiquita, se dije, Piccadilly Circus, tipo, va a haber mayacitos, ¿sabes? Esto es que le hacen... Malabaristas. Ah, malabaristas. Ay, gracias, Rogelio. Rodrigo. Ah, Rodrigo. Bueno, ya, ¿cómo te llames? Eso no importa, Rob. El caso es que yo pensaba que iba a ser esto como el Cirque du Soleil. Y también entrevisté a personas de todo el mundo. ¿Quieren ver? ¿Qué estás haciendo aquí exactamente? Estamos en un saludo con mi señora. ¡Ay, ven! ¿Es él o ella? Sí. Ay, es un niño tipo guau, hello. Ojalá salga tan sabroso y delicioso como su papá. Y si tú eres el papá... O sea, dice que igual y sí, pero no sabe muy bien. ¿Dónde estás? México. ¿Estás de México? México. ¡Ay, qué lindo! ¡Nunca me lo hubiera imaginado! ¿Dónde estás? South Korea. Ah, es de Corea, o sea, tipo, o sea, es de cuenta, es como prolly de Corea, es el na Corea. Ah, you know. Lo que más me súper encanta y amo en la vida es el respeto a las decisiones y a las opiniones sexuales de los demás. Ellos dos son parejas, así como los ven. Yo sé que ni se nota, pero ellos son mis amiguitos también. ¿Cómo dices que, uh, tú dices, I love you, en Alemania? Ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. ¿Quieres ir con nosotros para disfrutar una party con Paris Hilton y yo? Obviamente es Paris Hilton, I love her, I'm the biggest fan. ¿Es that real? Yes. Yes, I put my fingers in an electric socket accidentally. Ay, qué lindo, lo amo, dice que él metió sus dedos adentro de la electricidad, ¿qué es electricidad, no? Sí. De la electricidad, y entonces se le pagaron los pelos, pero sí son sus pelos, o sea, no trae peluca. Gemiachi. Son increíbles las británicas, como yo. Gracias, amor. Happy day. Happy day. Happy day. Ay, me encanta, porque no entiende ni un c***o, pero él está metido en esto. O sea, donde ven televisión nos aflora a tipos de lanaques. Eso me encanta, me da tan dura. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Increíble, ¿verdad? Señores, le habla a su jefe. Ay, mi papi, perdón. El señor Javier Alarcón. Ah. ¿Javi? Hola. Ya te estoy terminando tus cápsulas de color, están quedando increíbles, no te las vas a sacar. Oye, pero las mías sí son cápsulas, ¿no? Como las de Marisol o las de Monsorrat, trepan en un avión, o sea. ¿Qué onda con eso? Si yo no subo un avión, pues tipo ese es el de mi papá. ¿Los diáticos? Ay, ¿cuánto necesitas? Ah, mis diáticos. No, hombre, no importa, ni los necesito. ¿Sabes qué? Que se los repartan Burak y Memito de Valdez. Toño, señora. Ah, perdón. Toño de Valdez. Bueno, o sea, de bye. Ay, ¿qué creen? Ya me tengo que ir porque ya me dieron una súper flojera que bye. Los amo a mí, los quiero. No tengo cansancio. Cerro. Adiós. Adiós.